Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Shabit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones vamos a hablar acerca de los paquetes especiales que pues bueno, me han preguntado en varias ocasiones que si realmente vale la pena en el video anterior que habíamos visto precisamente en el video de la tienda, que si no lo has ido a ver cual es la nueva rotación de la tienda, pues te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y pues bueno, ya saben ahí dar su opinión, en fin, la cuestión chicos es de que pues bueno, me habían preguntado anteriormente sobre lo que eran los nuevos paquetes especiales sobre que pues bueno, obviamente te dan R dólares, mercenarios, el pase de batalla y aparte bueno, pues te dan reputación y me decían que si realmente valía la pena el poder comprar cualquiera de estos paquetes especiales y pues bueno, el día de hoy señores les traigo, bueno precisamente, me gustaría dar lo que es mi opinión me gustaría dar lo que es mi muy humilde opinión y pues bueno, como siempre y en cada video pues bueno, me gustaría saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus comentarios y ustedes que piensan acerca de lo que son los paquetes especiales y si ya se compraron alguno de ellos, ya saben, todo aquí abajo en un comentario y pues bueno, obviamente con todo respeto para que pues bueno, también te puedan responder con todo respeto y como siempre lo digo, hay que aprender a respetar las opiniones de los demás así es de que, pues bueno chicos, vamos a comenzar y primero vamos a empezar de izquierda a derecha donde estamos viendo que, pues bueno, un paquete de los especiales vamos a hablar, ya sabiendo, lo voy a tratar de convertir en tanto a pesos mexicanos como en dólares entonces, aquí estamos viendo que cuesta 404.99 pesos mexicanos entonces, estamos hablando que son 405 pesos que serían alrededor de 20 dólares o de 21 dólares, por ahí así, de acuerdo estamos hablando que es alrededor como de 20 o 21 dólares más o menos y pues bueno, cada de esos paquetes obviamente te ofrecen lo que son los mercenarios los mercenarios que van a venir próximamente, te ofrecen lo que son R dólares te ofrecen, bueno, en este caso lo que es este paquete, te ofrece lo que es el pase del año vale, te ofrece lo que es el pase del año, vemos aquí donde está el contenido y te ofrecen lo que son los skins, tanto para las armas como lo de la Phantom y pues bueno, todo lo que ya habían mencionado anteriormente, de acuerdo entonces, aparte de eso, de según te van a reembolsar lo que son 145 mil de reputación después del que sigue es 265, 266 dólares que estamos hablando que es alrededor de 12 o 13 dólares perdón, 266 pesos mexicanos que es alrededor de casi 13 dólares este, pues bueno, te ofrece lo que son los 8 mercenarios y 500 R dólares de acuerdo, además de eso, pues bueno, te ofrece lo que son estos y en dado caso de que no los tengas pues te ofrece lo que son estos mercenarios que estamos viendo que ya están ahí y pues bueno, casi todos los paquetes de hecho o bueno, más bien para ser más preciso los 3 paquetes te ofrecen lo que son 500 R dólares te ofrecen lo que son los mercenarios pero la diferencia de lo que es este de 405 que es la edición definitiva es el que te da, obviamente, lo que es tanto la skin para Phantom las skins de armas, te dan lo del pase de batalla según esto, es lo que te está diciendo que es el pase 1 que es lo que te dan, pase del año 1 y pues bueno, obviamente chicos y este, bueno, obviamente más aparte de los reputación, ¿no? entonces, para mí en lo personal chicos esto no, no tiene ningún sentido, ¿vale? no tiene ningún sentido, ¿por qué? porque por lo menos para mí no te van a reembolsar lo que te están dando bueno, digamos de alguna cierta manera no te reembolsan algo que realmente valga la pena ¿por qué? yo sé que muchos van a estar en desacuerdo porque, ay, pero es que al fin y al cabo te están dando R dólares y todo ese rollo sí, yo lo entiendo te están dando R dólares y lo que tú quieras pero si te das cuenta todos te dan 500 R dólares y la verdad es de que, pues bueno la mayoría de las cosas digamos, si te gusta una skin que esté muy, muy chula pues bueno, cuesta alrededor de 700 o casi 1000 R dólares y las skins que son demasiado básicas tanto para armas como para jugador bueno, para personajes pues bueno, obviamente son así como de 500 R dólares pero siento que no son muy llamativas o que por lo menos no te alcanza para las skins que normalmente a ti te suelen gustar en fin, ¿cuál es la cuestión? ahora, el problema aquí es de que todos te ofrecen lo que son los mercenarios pero, la verdad, yo siento que no vale la pena gastar dinero en esto porque al final al cabo los mercenarios son totalmente gratuitos así es, digamos los mercenarios tampoco no salen cada semana esto quiere decir que, pues bueno te dan un determinado tiempo para que puedas juntar 25 mil perdón, 20 mil de reputación y que puedas adquirir a lo que es el personaje o sea que realmente no te cuesta no te cuesta dinero, vaya pues entonces, por otro lado también, digamos, no vale la pena porque tampoco no te dan un acceso anticipado te reembolsan con reputación sabemos que en la tienda realmente no puedes comprar absolutamente nada con reputación imagínense, yo tengo 130 mil de reputación y yo me compro el paquete de los 400 pesos y me van a reembolsar lo que son 145 mil de reputación como para qué carajo yo quisiera casi 300 mil de reputación si no puedes comprar absolutamente nada en la tienda con la reputación no sé si me voy dando a entender ahora, la reputación como ya lo habíamos comentado también en uno de los videos que también si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita también, bueno, la reputación la vas ganando conforme vas ganando partidas más bien, conforme vas avanzando de nivel y conforme vas cumpliendo lo que son los retos entonces, sinceramente chicos a mí en lo personal no me gusta siento que no vale la pena porque no te dan ni acceso anticipado no te dan, no sé, por ejemplo algún tipo de reembolso no sé, es que no sé cómo explicarlo por ejemplo, si voy a gastar en estos 400 pesos que son alrededor de 20 dólares pues bueno, por lo menos que me reembolsaran mil ¿no creen? por lo menos que me reembolsaran mil en R dólares y que pues bueno es que yo para qué chingados quiero reputación, compadre yo para qué carajos quiero reputación si los personajes, bueno y al fin y al cabo son gratuitos los puedes comprar con reputación y en la tienda no hay absolutamente nada que puedas comprar con reputación ahora tampoco, como les comentaba tampoco te van a dar lo que es el acceso anticipado dijéramos, bueno yo me voy a comprar este paquete y cuando salga el próximo personaje cuando salga el próximo personaje ¿vale? cuando salga este próximo personaje pues me van a dar un acceso anticipado de una semana de poder jugar con él durante una semana antes de que salga para todos pero no el día que salga lo que es el personaje va a salir para todos y la gente que tenga la reputación lo va a poder comprar sin ningún problema ¿si me entienden? entonces realmente no le encuentro chiste a que te reembolsen tanta reputación reputación que al fin y al cabo no puedes comprar absolutamente nada con ello o sea para lo único que te sirven la reputación es para poder desbloquear algún tipo de personaje nada más de ahí en fuera no puedes comprar absolutamente nada y uno que otro marco uno que otro marco en la tienda todo básico todo feo por reputación y eso te lo dan bien pinche caro hasta 20 mil de reputación un marco todo horrible te lo dan en 20 mil de reputación entonces ¿de qué me serviría poder comprar un cualquiera de estos paquetes si no me van a reembolsar ni siquiera la mitad de lo que estoy pagando por él si me entienden entonces ustedes pueden ver que aquí en los R dólares vean por 100 pesos o sea estoy hablando de 5 dólares me dan mil mil R dólares me dan mil R dólares es lo mismo que si yo comprara es por lo mismo que si yo comprara cualquiera de estos paquetes vale si yo por ejemplo digo bueno voy a comprar el más jodido ok si y luego te van a dar 20 mil de reputación ok y para qué te sirve para nada ok perfecto pero me van a dar lo que es el Kestrel y me van a dar los 7 mercenarios que van a salir próximamente y que yo tengo 130 mil y me puedo comprar los 7 mercenarios sin ningún problema sin haber gastado 260 pesos vale y sin embargo me dicen ay pero me van a dar 500 R dólares si yo con 100 pesos tengo 1000 no con 265 con 100 pesos o con 5 dólares tengo 1000 R dólares y tu vas a gastar 260 pesos por 500 R dólares por mercenarios que puedes desbloquear con reputación y pues bueno en este caso pues bueno del traje legendario de Phantom estrella del norte wow no puedo creerlo uuuh o sea es que de verdad o sea bueno por lo menos para mi no siento que valga la pena la verdad chicos o sea esto esto del esta esta skin que tiene la Phantom a mi en lo personal no me gusta estuvo más chida la única skin buena de Phantom que han sacado por lo menos para mi señores es la que tiene como tipo otaku que todo el mundo le llama tipo otaku que es precisamente esta esta es la que más me ha gustado de todas las skins que ha salido de Phantom entonces la verdad es de que siento que no vale la pena si nada más lo hacen por el skin pues bueno igual y de alguna manera podrían recompensártelo pero yo la verdad además de que Phantom no es un personaje que utilice constantemente y la verdad eso de los 7 mercenarios y los R dólares y que la empuñadura que también las armas son demasiado básicas las skins son demasiado básicas o sea ni siquiera vale la pena la skin confis de verdad ni siquiera vale la pena la skin entonces la verdad es de que a mi en lo personal no me gusta pero pues ahora si como ya lo comenté desde un principio cada quien su opinión y pues bueno me gustaría saber cuáles son sus opiniones de ustedes sus comentarios que piensan si realmente vale la pena o no vale la pena cualquiera de estos paquetes así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que les haya gustado espero que les haya servido más que nada espero que realmente les sirva de algo lo que es mi opinión vale pero pues bueno yo en lo personal siento que no vale la pena porque por todo esto la verdad mejor prefiero comprarme mejor prefiero comprarme 265 2800R dólares la verdad prefiero comprarme 2800R dólares y la verdad poderme comprar algo más chido igual y comprarme lo que es las skins de las armas igual y comprarme no sé las skins de como se llama de las armas cuerpo a cuerpo igual y comprarme no sé muchísimas otras cosas la verdad pero bueno en fin eso es como lo vuelvo a comentar ya es cuestión de cada quien así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero me puedas apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno ahora sí que eso es mi humilde mi muy humilde opinión tampoco no te estoy diciendo que no los compres si tú lo quieres comprar cómpralo adelante es tu dinero vale yo no te voy a decir que hacer con tu dinero así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o directito ya saben directitos aquí abajo en el en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción y pues bueno te invito a ocupar mi código de creador shabitgr muchísimas gracias a toda la gente que está utilizando el código se agradece un montonazo y esperamos traer sorteitos más adelante para todos muy bien así de que pues bueno chicos nos estamos viendo cuídense mucho pasenla chido y nos vemos hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.